¡Papá! 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 ¡Haléluya! Bungu nalipa nalini Inyo batache engo Yesu Inyo batache engo Papa Inyo batache engo Yesu Bungu kuk Bungu nalini Cytok Inyo batache engo ¡Suscríbete al canal! 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 Dicena, 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 dicena Daran ga, daran ga yesu Daran ga, daran ga yewe Yiyan ga, yiyan ga bapa Marriztutes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!